Vipersound Vamos a comprar dos De la V&C Yo creo que muchos ya vieron un video en donde ponemos las V&C Y nada mas pudimos comprar dos Así que ya nos quedamos sin 6 bocinas Queremos poner estas ya que La marca dice que esta bocina también trabaja en un bafle de rebote Ellos incluso tienen un modelo Que es muy parecido al Servin Vega En cuanto a la acustica Y bueno las quería montar pero La verdad es que han trabajado muy bien en estos bafles Así que mejor ahí las dejamos porque Si suenan bien en aquellos Luego no las voy a querer sacar y para volver A llenar estos bafles va a ser mas Difícil que ir adquiriendo poco a poco Aquellas bocinas Y bueno miren el día de hoy quiero presentarles a Don Pancho que es Mi abuelo, el es quien compro Los primeros aparatos con los que Mi papá empezó con la inquietud Del sonido, que compro en aquellos años Abuelo, es un amplificador Rapson, un Rapson El Mil El Mil Y todavía por ahí anda Ahí lo tiene Unos apresillos ahí de guitarra De guitarra Si de guitarra fue como se empezó El que lo manejaba todo pues era tu papá Que edad tenía mi papá Si estaba muy chico Estaba muy chavito, estaba mas chavito que el Chuta Si mas o menos Entonces pues miren amigos se los quiero presentar Así que el es el Iniciador prácticamente Sin querer fue el iniciador del sonido Sin queriendo Sin querer queriendo porque si Si le gusta mucho Actualmente como se llama su sonido abuelo El sonido de la mosca El sonido de la mosca El sonido del sonido de la mosca No se lo vayan a bajar Así que este Bueno se los quería presentar Ya que lo tenemos hoy de visita Quería aprovechar Y bueno Debido a eso también hoy no Salimos a A visitar a ningún compañero sonidero Y decidimos hacerle un poco de limpieza al equipo Porque como pueden ver Miren está muy muy sucio A ver me prestas el trapo Miren chequen Digo aparte de lo De lo húmedo que abarca un poquito Pero realmente están muy sucios los montes Así que le vamos a hacer un poquito de mantenimiento Y vamos a hacer una prueba de sonido Ya que también pues hace falta Echar a andar un poquito los aparatos Miren acá los tenemos Esta consola Que muchos de ustedes vieron La adquirimos hace poquito Creo que en noviembre Y nada más la hemos usado en un evento De ahí en fuera no se ha usado para nada Pero pues lógicamente ya se está polveando A pesar de que la tenemos ahí tapada Y bueno también echar a andar un poquito los aparatos Por ejemplo El Pro 40 desde Tiene mucho que no lo usamos Un año, dos meses Más o menos Cuando dejamos de usar el Pro 40 Es que empezó la pandemia Y estábamos usando el Pro 52 Hasta el día de hoy no se ha usado el Pro 40 Nada más lo usé para las pruebas del Aviancy Con la Icon Pero bueno eso fue una prueba de Media hora cuando mucho No y año y medio lleva parado ese amplificador Ahí Y se ha estado usando más el Pro 52 Bienvenidos Así que entonces pues amigos sean bienvenidos Acompáñenos El día de hoy es algo un poquito diferente Hoy no les podemos compartir el equipo de audio De algún compañero sonidero Pero este en esta semana segurísimo También les vamos a compartir el equipo De otro compañero sonidero Para que estén al pendiente Y mientras tanto el día de hoy los invito a que nos acompañen A estar aquí un ratito en casa Que es su casa Y bueno pues a limpiar el equipo de audio Bienvenidos Bueno lo primero que vamos a hacer es Acomodar los bajos Como no tenemos mucho espacio aquí Los vamos a poner aquí esquinados Normalmente siempre aquí los pongo Cuando estoy haciendo pruebas O escuchando música nada más Entonces Vamos a Vamos a poner estos de acá Aunque yo creo que primero voy a tener que mover este Para que Que podamos limpiar estos cajones Que están de este lado Y ya después Los ponemos y los vamos conectando Ahorita vamos a mover estos JBL Miren Les muestro Aquí están los JBL Aquí tenemos cuatro Son dos de De doble bocina Y dos sencillos De una sola bocina De aquel lado Tenemos otros cuatro Así igualitos Ahorita los vamos a mover Porque les platico Que una En una ocasión Los sacamos para Creo que íbamos a hacer limpieza también Y pues Al moverlos Lo cargue Y cuando me di cuenta En la parte de enfrente Estaba todo blanquisco El bafle Y traía una araña Una araña bien granota Ya casi casi era una tarántula Entonces Entonces Si me dio ahí como cosita Así que Los vamos a mover Para hacerles limpieza Y evitar que se vayan ahí Juntando algunos insectos Algunos animalitos Así que Pues bueno Vamos a empezar Música 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 Aquí en la parte de enfrente La rejilla se supone que es Está pintada en electrostática Y va horneada Así que se supone Debería ser resistente A la humedad Pero Yo prefiero el trapo No mojarlo mucho Este Así Para evitar que se vaya No me gustaría que se oxidara Así que aquí le doy así Con el trapo Mojado Muy poquito Nada más que este húmedo Y ya Una pasada Y listo Aquí lo que me hace falta Estoy pensando En comprar una Sopladora Para Este No tener que estar Quitando la reja Y ya nada más Darle una sopleteada Porque con la aspiradora No alcanza A jalar todo el polvo Que tiene Ahorita no está tan polveado Porque los teníamos Eh Cuando los Eh Acomodamos Los teníamos uno frente al otro Y pues no se les metió mucho polvo Así que No hay necesidad ahorita De quitarles las rejas Lo que si estaba bien polveado Era todo por acá Estamos viendo Como acomodar los waffles Porque Como queremos utilizar Los dos amplificadores Vamos a conectar Los Los cuatro medios Y El problema es que Desde arriba no tenemos Mucho espacio Ah Así que no cabría Si ponemos este Arriba del doble Queda justo Justo Al límite Donde está el tuchito Quedan Unos cinco centímetros Entonces Los vamos a poner así Nada más es para Hacer pruebas Y escuchar música un rato Ahora si que Vamos a poner los medios Alrás del piso Pero como les digo Nada más es este Para estar aquí un ratito Escuchando música Y Pues checando que Por lo menos ahorita Este equipo Este trabajando bien Y los Los aparatos Tanto la consola Como los amplificadores Si Y ya no te acuerdas Como va o que Hasta se me olvido El La forma que va conectada Esto Si Si Estamos bien Si No se crean Osea No es que se olvide Como tal Pero Pues Como yo creo que muchos de ustedes A veces ya tienes tus cosas acomodadas Osea Ya sabes que cable va para Para que cosa Y no es que se te olvide Pero después de mucho tiempo Sin estarlos Usando Usando y todo eso Como que te podrías Más bien confundir O te creas si era para Para esto O no Entonces Pues eso es lo que Luego suele pasar Pero por eso también Este Hay que tomarse un ratito Para hacer estas pruebas Y que no se nos olvide Y de paso Comprobar que tus cables Siguen estando Funcionable Funcionando Que están en buen estado Y todos tus aparatos Por ahí de repente Podría ser que algún Potenciómetro Empezar a meter ruido Eso y pues ya esos detallitos Los vas Corrigiendo Si haces pruebas Ya en el momento En el que tengas un evento Pues Ya sabes que el equipo Va bien Porque lo has estado checando Y Ya no te va a suceder Que llegues a Un evento Y este Y Te lleves la sorpresa De que al conectar Órale esto Traina Porque a lo mejor Esta sucio De que no se usó Y no se limpio O que algún cable Aunque no se haya movido Pero suele pasar Que se llegan a dañar Y más Los cables que son de señal Los Canon Los RTA Entonces este Bueno esta es una sugerencia Hacer pruebas de vez en cuando Nosotros ya teníamos Un buen rato Sin hacer pruebas Ya que Hemos estado Eh Visitando a compañeros sonideros Ay perdón Perdón por el movimiento de la cámara Hemos estado visitando a compañeros sonideros Y lo hacemos con mucho gusto Pero Bueno eh Esta vez Decidimos tomarnos un ratito Para este También darle un poquito De mantenimiento a nuestras cosas Entre semana Pues estamos trabajando Y no podemos Así que Eh Bueno hoy fue un día especial Especial para Checar lo que son los aparatos Ok vamos a poner una rola Y vamos a ver Que Le parece el audio A A Don Pancho Vamos arriba Más o menos Aquí Gracias por ver el video. 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 O tan profundo, ¿no? Era más medio. Sí, sí. O sea, como que no... Todo era muy, muy bajo. A veces ni se escuchaba. A veces ni se escuchaba. Sí. Entonces, este... Digo, también aquí va en gustos. A Don Pancho no le gusta mucho. Pero también lo que yo les decía hace rato. Hay que ajustarlo de tal forma que suene parejo. A mí me gusta mucho el bajo. Este... En los eventos que hacíamos de hip hop y eso. Pues sí le daba un poquito más de bajo. Pero también porque así es el estilo de música. Pero realmente sí cuando trabajamos en eventos particulares. Pues sí hay que tratar de que suene lo más planito posible. Para que sea más agradable, ¿no? Para el gusto de todos. Tanto de nuevos como viejos. Pues sí, que suene lo más agradable que se pueda para todos. Bueno amigos, pues hasta aquí el video. Les agradezco mucho por habernos acompañado en este día que utilizamos. Para hacer limpieza y un poquito de prueba de sonido. Se siente chido después de tiempo volver a conectar tus cosas. Y pues subirle, ¿no? Este, esperemos que ya pronto podamos regresar a los eventos. Aunque parece ser que todavía pinta para un buen rato. Pero bueno, pues no hay que perder la esperanza. Y seguir esperando a que ya podamos trabajar todo. Ya cuando sea abuelito. Ya cuando sea yo abuelo ya vamos a poder trabajar. Y bueno, pues muchas gracias nuevamente. Nos vemos en el siguiente video. ¿Qué pasó? Ya cuando el Dani sea el que conecte el equipo. Ya es cuando vamos a poder trabajar otra vez. Bueno amigos, pues muchas gracias. Nos despedimos a nombre del Chuta, mi papá. Sonido el zumbido de la mosca. Y Deeper Zone, muchas gracias por habernos acompañado en este día. Nos vemos en el siguiente. ¡Vamos! Medio Medio Bajo Esto también está El agudo Ya encuentran estos El agudo es un poquito más Rascoso, un poquito más medio Aquí Los de arriba son más finos ¡Vamos! ¡Vamos! Todo aquí Sin forzarse Bueno amigos ya se nos hizo tarde ya terminamos de hacer todo lo que teníamos con el equipo y pues ahora sí ya sigue la hora de los alimentos y vamos a hacer unos buenos tacos, esto que ven aquí es suadero, nada más. Nada más está hervido así que ahorita que hagamos unos taquitos estos los echamos al comal con su respectivo aceite y ya se hace el taquito, ya tenemos por aquí unos bisteces verdes, un buen opal, cebollitas que acabamos de sacar y por acá, a ver Chuta, miren los bisteces con su respectivo limón Hay que echarle a todos ¿Qué le falta? ¿Qué? ¿Qué le falta? No lo comamos, no Ya van pa dentro. Escuchen Cuando me ven en la calle Ahorita este Este bitec hay que Cortarlo Miren Le pusimos tantito sazonador Para carne Ahorita le estaban poniendo su limón Tantita sal Y nada más Agarre el sabor De la carne Vamos a Así se agarra No me chiste Y lo empezamos a cortar Porque va a ser para hacerlo el taco Entonces hay que irlo Cortando Miren Un pequeño tutorial Para No tutorial Es nada más para enseñarle A los compañeros, a los amigos Que nos ven en otros países aquí en México Somos muy taqueros Taco es Como han visto en algunos otros videos Que Este Tenemos una tortilla de maíz Y pues le aplicamos Casi con cualquier cosa podemos hacer nosotros tacos Ahorita son unos tacos De bistec y de suadero Y con longaniza de veras por cierto Por ahí va la longaniza Pero lo más importante en los tacos ¿Qué es? ¿Comernos? No La salsa Ah, la salsa Los mexicanos somos muy salseros Por allá, mira Enseñales la salsa ¿Qué estás pesada bien? Agarramos y Miren aquí tenemos la salsa Y entonces por eso La salsa no puede faltar para los tacos Víper Sound Guión ¿Qué es?